Hola con todos, bienvenidos al canal nuevamente, disculpa la ausencia en este largo tiempo por la cuarentena que no estuvo encerrado a todo el mundo, pero estamos de vuelta con los unboxing y las revisiones de los Funko Pop, ya era tiempo ya, estaba cansado, que necesitaba más Funko ya, en este encendamiento no tenía nada y nada que aumentar el tiempo. Para la colección, pero tenemos aquí un grandioso Funko, por parte de la tienda Funko Pop Ecuador, el gran amigo Rick, de la serie Rick y Morty, pero este número está medio raro, tiene el número de la bestia, el 666, va conmigo, está bien, este Funko es exclusivo de Hawk Topic y Globo y de Dara, genial. Vamos, viene con un letrero que dice, no seremos ignorados, me parece. Ya me acordé que capítulo es, aquí viene otro, miren. Cuando Morty lo mata a Vigan en la nave, por esos cristales que ven el futuro, sí, sí, y Vigan en otras dimensiones, aquí está tipo avispa, tipo cito, un señor Missy, pero este era medio negativo, medio gruñón creo que era. Un gran episodio. Vamos, vamos, vamos a proceder a abrirlo para ver los detalles que tiene nuestro amigo Rick, bueno, el holograma de Rick. Como pueden ver, es original, viene con su código, nuevo para menores de 3 años, hecho en Vietnam, y como siempre que botemos las cajitas en unas funditas plásticas. A ver qué coleccionista se atreve a botar las cajas. Genial, viene con base, viene con su base, para que no se caiga, vamos a poner esto por acá, veamos. Ahí fue, está como que muy bajito. Típico, miren, tiene como sus babas ahí en la boca. El ladrero, no seremos ignorados. Su batita de doctor. La mirada que tiene una sola ceja, una uniceja. El pelo, el pelo como con sus pinchos ahí. Genial. Si bien está la calva, miren. Está calvito, mi amigo, pobrecito. Está genial, sencillamente genial. Me muero por hacerlo brillar. Ahí les dejaré al final un corto video, haciendo lo que brille. Pongámoslo en su base para que ustedes puedan ver todos sus detalles a gusto. Grandioso Rick, grandioso. Ahora solamente me falta un Morty, pero como saben, hay bastantísimos Mortys. Vamos a ver por cuál me decido. De Rick me quedaré solo con este, aunque hace poco nomás salía que está en el baño si se tira un pedo. Pero bueno, no pienso comprar más Rick. Con él aquí me basta y me sobra. Si alguien me ayuda con un comentario diciéndome que Morty me aconsejan comprar para tener a la pareja, se lo agradecería un montón. Y bueno, eso sería todo por ahora. Esperemos que pronto me lleguen más Funkos para seguir con los unboxing y las revisiones. Muchas gracias. Hasta luego. Pasen bien. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.